Bien, estamos de vuelta ya con la parte final del tema de esta noche. En el día de ayer hubo una importante reunión en el Palacio Nacional entre el Presidente de la República y su equipo más cercano con casi todos los rectores de universidades de la República Dominicana. Y en algún momento creo que se planteó la posibilidad de reducir, ampliar el currículum de las universidades para reducir la producción de abogados, de médicos y todas esas cosas que según algunas personas entienden que el país está ya abastecido realmente. ¿Qué opinan ustedes? Nos quedan ciertamente cuatro minutos. Una sola cosa les voy a decir. Si nosotros tenemos abundancia de profesionales y vamos a controlar que nuestros muchachos se metan a hacer una especialidad o un área que ellos quieran, también tenemos que controlar cómo le vamos a decir al cubano, al colombiano, al venezolano que viene graduado aquí, si tú puedes ejercer. Porque pudiéramos estar privatizando la educación. Si yo no puedo entrar a una universidad que yo quiero estudiar medicina, tú no le puedes decir a todos los cubanos que vengan, tú puedes trabajar acá. Porque solamente los ricos se van a ir afuera, se van a hacer de la profesión que quieran y va a ser reconocido acá. Entonces, tiene que haber un mecanismo bien claro de que si usted va a limitar, aquí nada más se pueden graduar 100 médicos al año. ¿Y cuánto tú vas a estar de allá afuera? 200. Porque entonces nos vamos todos los que tenemos dinero allá afuera y venimos graduados. En el caso del sector salud se dice que hay exceso de médicos, pero que faltan enfermeras y otro personal auxiliar. Yo estoy de acuerdo, si somos muchos vamos a controlarlo. Pero vamos a controlar también cómo le permitimos a otro que viene de afuera y le damos una licencia. Además, yo creo que hay una cosa muy importante. ¿Cómo tú controlas la vocación? Sí, pero el Estado tiene que regular las carreras. En países subdesarrollados, el Estado dice o tiene... Necesitamos tantos médicos. Necesitamos a futuro. Por ejemplo, hace una proyección. En cinco años necesitamos 5.000 médicos. Y tienen plazas seguras también donde van a trabajar. El que no... ¿Quiénes van a calificar? Los que tengan mejores índices académicos. Doctor, usted mencionó que aparentemente hay muchos médicos extranjeros, colombianos, venezolanos y cubanos aquí en el mundo. No, aquí no hay... Aquí nosotros no tenemos como... ¿Cómo te digo? Cuotos. Exacto, porque yo te puedo decir qué es lo que digo. Nosotros podemos decir a partir de este año en la universidad nada más pueden entrar 100 muchachos estudian medicina. Vamos a tener 100 médicos. Ahora, ¿cuántos vienen de afuera que son médicos que no estudiaron acá que tú lo vas a acreditar para que trabajen aquí? ¿Y eso está ocurriendo? No, si viene la gente y si trae sus papeles lo aceptan también. O sea, no le decimos a nadie que viene de allá afuera a graduado o no, tú no puedes ejercer aquí. Si traes sus papeles... Pero no tiene que revalidar. Aquí tiene que hacer una revalida en la universidad también. Sí, hace una revalida, pero es que no hay ningún... O sea, no sé, si se regula que nuestros estudiantes no puedan estudiar todo lo que quieran, habrá una regulación en ese sentido también. También, claro que sí. De cómo van a llegar los de fuera. Ahora, reencauzar la vocación a mí me parece una tarea muy difícil y muy improductiva. Caballeros, a mí se nos terminó el tiempo. Tengo que agradecerle realmente la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación y venir aquí a tratar con tanta franqueza y con tanta sinceridad un tema que es casi tabú en la sociedad dominicana. Así que muchas gracias nuevamente a los amigos de Edición Nocturna. Gracias por su atención. Los esperamos como de costumbre mañana, Día de la Restauración Nacional, nuevamente con nosotros aquí en Edición Nocturna.